que dios los bendiga hermanos y hermanas sean bienvenidos una vez más a nuestro devocional 50 días de fe estamos culminando esta semana con gran alegría y gozo hoy es el día 20 de 50 días de fe por lo tanto vamos a referirnos a la cita bíblica del día de hoy que es mateo capítulo 25 versículo 21 y dice así y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor wow qué increíble verdad hermano cada vez que leo la palabra de dios me asombro de todo lo bueno que es él todo lo misericordioso y lo bueno que nos da todas sus promesas pero ahora entremos en contexto con este versículo ustedes alguna vez se han preguntado estoy en el gozo del señor he entrado al gozo del señor pues ahora les voy a definir la palabra gozo la palabra gozo se define como emoción o alegría intensa y placentera causada por algo que le gusta mucho entonces yo le pregunto a usted le gusta lo que hace en el señor ser su siervo ser su hijo ser amado ser escogido le gusta en realidad lo que está haciendo usted en su ministerio se siente en el gozo con el señor respóndase esa pregunta usted mismo debemos sentirnos en el gozo del señor ya que también debemos preguntarnos qué dirá el señor de mí qué dice dios de mí esta es una muy buena pregunta para reflexionar nosotros mismos pues en esta parábola hermano del capítulo 25 es la parábola de los talentos pero centrémonos en el versículo 21 que nos dice que en lo poco me has sido fiel pues en lo mucho te bendeciré debemos ser buenos administradores de nuestros dones ya que cada don que usted tiene es una bendición administremos los bien el reino de dios es un reino santo debemos aprender a ser administradores aquí para poder multiplicar esos dones que él nos da dios en su misericordia nos permite tener tantas cosas porque su misericordia es grande y es buena al ser buenos administradores nosotros dios nos dice que nos dará mucho más de lo que nos está dando porque él nos dice que si en lo poco le fuimos fieles ahora en lo mucho ahí entramos y nos está diciendo que nos dará mucho más que nos dará mucho pero mucho más de lo que ya nos está dando por nuestra fidelidad nuestra perseverancia y nuestra fe en lo poco hacen que esto se multiplique ahora entra lo que es la fe lo cual tiene un papel muy importante la fe es la base para multiplicar la fe es la base para que nosotros podamos extender más lo que ya el señor nos está dando la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve por medio de la fe recibiremos mucho pero usted debe creerlo hermano créale al padre celestial que usted será próspero que usted es próspero que usted es sano y va a ver hermano que todo viene por añadidura todo viene por añadidura la clave de la abundancia es la obediencia como lo dije en el día 8 anteriormente entonces si la clave de la abundancia es la obediencia entonces debemos ser buenos administradores y al ser buenos administradores estamos siendo obedientes poniendo en práctica nuestra fe para que todo lo que uno tiene lo que dios nos ha permitido tener y ahora vemos la fidelidad de nosotros hacia dios y tenemos que unir nuestra fidelidad con nuestra fe y juntas trae la abundancia por medio de la obediencia dice también en lo mucho te bendeciré ahí es donde entra en contexto nuestro gozo permanente que alegría verdad hermano que nuestro dios nos mande en su palabra a seguir adelante que no nos desanimemos en nuestra situación actual que estemos pasando en este proceso de esta vida no es eterno ese proceso no va a ser eterno esto es cambiante y es cambiante para bien si usted entrega esta carga que lleva ahorita a dios entréguese la hoy hermano y va a ver espere con fe en él que él lo va a ayudar a seguir adelante porque esta es una carrera a la que todos vamos y nos dirigimos a la misma meta solo tenga fe resista dios no nos da un espíritu de cobardía sino poder por medio de la sangre de jesús derramada en la cruz declárelo con su boca hermano usted tiene poder que le dio la sangre de jesús derramada en la cruz recuerde que todo tiene un final y esa meta a la cual nos dirigimos a la cual usted también se dirige a la cual yo me dirijo en este momento está cerca ya sea constante en dios sea constante en su palabra no se desanime agarre ánimos por medio de sus promesas él nos promete tantas cosas hermosas hermano y él las va a cumplir se lo dio con la certeza esta carrera ya está por terminar hermano tenga fe tenga fe ya va a llegar a la meta está bien cerca de la meta y el gozo de dios ya está con usted pero por lo tanto sea fiel y siga siendo perseverante resistiendo hermano a cualquier tribulación sin más que decir hermano dios le bendiga y le motivo a que siga en sintonía con nosotros en los siguientes 30 días de 50 días de fe que nos quedan de este hermoso devocional disfrutémoslo al máximo disfrutémoslo mucho hermano dios les bendiga y 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 Subirá, tú eres mi vida Me ayudas e inspiras a este pobre corazón Eres todo y quieres a todos los seres Sin juzgar, sin discusión Sueños e ilusiones, tantas aspiraciones Sé que con tu ayuda, cada una puede hacerse realidad Y aunque no lo entiendo, esto es algo tremendo Quiero decirte que no cabe duda De que no hay ninguna onda como la que ofreces tú Mira, tú eres mi vida Me ayudas e inspiras a este pobre corazón Eres todo y quieres a todos los seres Sin juzgar, sin distinción Vivo convencido de que este es mi cometido Transmitirla a otros Para que esta dicha no se quede solo en mí Y aunque no lo entiendo Esto es algo tremendo Quiero decirte que no cabe duda De que no hay ninguna onda como la que ofreces tú Amo ahí Amo ahí Tantas emociones Tantas emociones Melodías, canciones Dichas experiencias Me ayudaron a acercarme más a ti Y aunque no lo entiendo Esto es algo tremendo Quiero decirte que no cabe duda De que no hay ninguna onda como la que ofreces tú Eres mi vida, mi alegría Tú eres mi vida Ay, sí Eres mi vida, mi alegría Tú eres mi vida Ay, sí Eres mi vida, mi alegría Tú eres mi vida Ay, sí Eres mi vida Eres mi vida, mi alegría Tú eres mi vida Ay, sí Listo Quiero decirte que no cabe duda Quiero decirte que no cabe duda Quiero decirte que no cabe duda Sabes que no hay ninguna onda como la que ofreces tú Cuánto